Música ¿Qué tal amigos de ULTRA Televisión? Yo soy Aranza y estoy con mi compañera Mi nombre es Diana Y las dos formamos parte del escuadrón ULTRA Pues que creen, el día de hoy nosotras nos venimos a los famosísimos puestos de Día de Muertos Diana, ¿qué esperas del día de hoy? Pues el día de hoy el objetivo es buscar a las familias, niños y adolescentes que estén por aquí dando vuelta Comprando calaveritas, un poco de dulces, pasar un rato familiar con todos ustedes queridos Así que todos ustedes síganos muy de cerca si quieren también disfrutar de un poco de lo que nos ofrece este lugar Claro que sí, pues vamos a verlo Vamos a verlo Oye, ya vienes aquí a disfrutar de una vez de los puestos, ¿verdad? De los muertos ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ah, pues sí, está bien ¿Qué es lo que más te compra la gente? Las calaveras y las cosas de resina Las calaveras y cosas de resina A ver, todos los nombres, aquí, ¿cuál es el más común que te ha tocado? ¿De persona? Juan Juan, es el más común de aquí de Báscara Juan, Pedro, todos, el más común ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Omar José Omar, ¿qué te gusta que tu mami te compre para el de Día de Muertos? Máscaras Máscaras ¿Feas o bonitas? Bonitas ¿Bonitas? Pero si todas las máscaras son feas porque son de muertos Estoy esperando a los sobrinos y los sobrinos, ¿qué le van a comprar? Mire, ya tenemos un montón de juguetes aquí para que les regale uno para el Día de Muertos Son todos ya sus juguetes que se han comprado acá y van a... Dijeron, aquí, espérate ¿Qué es lo que están comprando sus niños aquí? ¿Qué es lo que más compran? La Catrina Y caladeritas, ya se las comieron, es azúcar ¿Qué es lo que más se te vende de lo que tú aquí tienes? Pues los discos y los MP3, historias de Día de Muertos, aquí, eso es lo que más se vende A ver, y usted, Chapartes, ¿qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Los dulces, de seguro, ¿verdad? Que dicen, no, a mí me compran todos Y también los búhos de juguete que les esponjan la cola si le hacen... ¡Oye! ¿Qué tal, amiga? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Yareki Mancerra Yareki, ¿sí, verdad? ¿Sí lo dije bien? ¿Siempre se la pintan para venirse al Día de Muertos? No, ya los cachamos, ¿eh? Ok, ¿quieres mandarle algún saludito a alguien? ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien? A tu papá, a tu abuelita No, a nadie ¿A quién? A mi papá A tu papá, un saludote De lo tradicional, señora, vienen a visitar a alguien en especial, vienen conociendo, son de aquí Somos de aquí de Aguascalientes Originarios, sí tenemos a nuestros abuelos en el panteón que está aquí atrás Y pues venimos a verlos, ya es una tradición, desde que tengo uso de razones, trae a mi papá ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ya se están poniendo los puestos desde ahorita, ¿ya tienes pensado en algo? No, pues acabo de venir, hoy es mi primera vez Oye, ¿qué te parece? Ya se están poniendo aquí los puestos de Día de Muertos ¿Te viniste a comprar algo el día de hoy? No Nada más, a ver ¿No te vas a vestir de algo? ¿No vas a comprar una máscara o algún disfraz? No, ya lo compré ¿Y cuál compraste? ¿De qué es tu disfraz? No, no sé ¿Cómo no vas a ver si ya lo compraste? Hombre, ¿qué pasó? Mira, ya, aquí trae su calaverita, no hombre, bien preparado Muy bien, ¿quieres mandar algún saludito a alguien? Francisco Javier ¿Son tus hijos? Son mis hijos, sí ¿Cómo te llaman, nena? Nicole Nicole, ¿no? No quiere hablar, está enojada, ¿estás enojada? ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel, qué padre, ¿te vinieron a comprar algún disfraz o algo? No ¿No? ¿Entonces a qué viniste? A ver Así es, pues nosotros por el día de hoy ya terminamos, la verdad nos la pasamos súper padre, recibimos regalos de muchos de los puestos que están por aquí. Diana, ¿cómo te la pasaste? Pues yo me la pasé súper increíble, la verdad ya hasta con calaveritas salimos y me encantó ver a todas las familias disfrutando de esta tradición que nunca pasa desapercibida. Así que todos ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros. Tú, Ari, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Ay, la verdad, el cariño de toda la gente, todos nos reciben súper bien, como somos todos los aguascalienteses, claro que sí. Como ya dijo aquí mi compañera, nos llevamos hasta calaveritas, dulces, muchísimas cosas que nos hicieron el favor de regalarnos. Y pues bueno, ya como dije, es todo por hoy. Y pues recuerden vivir la vida ultra. Las cápsulas de los mejores lugares y eventos a los que tú asistes. Vive la vida ultra, lunes y viernes a las 7.30 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.